Bueno, Eduardo, esta iniciativa no va, pero para pedir lo mismo, ¿no? Evidentemente, la iniciativa nuestra es única y exclusivamente, no por lo que plantea la señora alcaldesa, de que si somos de tal o cual partido, nosotros somos un sindicato de clase de trabajadores, que lo único que queremos es cobrar, y lo único que le exigimos a esta alcaldesa es que si no está cualificada para solucionar los problemas que nos está acarreando, que evidentemente que presente su dimisión, independientemente de quién se haga cargo de la alcaldía, que será de su partido o del grupo que tiene constituido con el P.A., nos da exactamente igual, uno que queremos es que llegue el día 5 y que tengamos nuestra nómina, y evidentemente los atrasos, que tampoco nos dan ni fecha, ni plazo, ni forma de que podamos ponernos ardía en nuestra tan abultada deuda que tienen con los trabajadores de este ayuntamiento. Por supuesto, vamos a seguir hasta el final. El final significa o dimite y se va, o nos paga y se va. O sea, que aquí no hay medias tintas. Este sufrimiento que llevan tantos trabajadores de este ayuntamiento, de pérdida de vivienda, de pérdida de coche, pérdida de matrimonio, pérdida de familia, esto no está pagado con nada. Usted es una persona incompetente para desempeñar el cargo que tiene, por lo tanto, presente su dimisión. Si tuviera un mínimo de dignidad, porque ella planteaba no hace mucho tiempo, cuando estaba en la oposición y el grupo que estaba gobernando debía una nómina y media, una nómina y media, decía que era una inmoralidad, que era una injusticia lo que le estaban planteando a los trabajadores. Si antes era una inmoralidad y era una injusticia bárbara, como ella decía, ahora que tiene 10 y 11 nóminas, ¿qué calificativo le ponemos? Nosotros entendemos que la única solución es que pague y se marche, o que se marche y que venga alguien y que se haga cargo de la situación. Bueno, en principio no hay una conclusión definitiva. Ahí, en un principio que decía Gise, en otro principio que decía Qualia, todavía no hemos visto plasmados en documentos y en papeles cuál va a ser la solución definitiva. A nosotros, personalmente, como sindicato, nos da igual. Lo que sí queremos es que todo lo que hay ingreso que entre fuera de lo normal, que sea para pagar las nóminas de los trabajadores, que ya son 8, 9 y 10 respectivamente. ¡Sí!